este puede ser muy interesante cuando llegue aquí todos los paneles han estado quitados por el inquilino y me dijo que está quemando fusibles de 3 amperios a ver qué está pasando estén atentos la enta es que estábamos a ver si hay una vez que se puede ver si hay una amperión no me hacía que lo que hice ya que lo hice todo lo que hice fue tomar las paneles y repas la fuge y luego y no 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 si no 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 here we go i'm getting them for you for that one right there anyway there you go that top one here is easy all right now i know i should leave that up to the pros you know what i'm saying i was just trying to be like you know what and this was like last night we created this out well i know it's hot but um yeah yeah it could have caused damage how's the youtube doing oh youtube's doing great yeah well you never started at first no i mean i was confident in my work yeah i just when i first started i didn't know a lot about filming and editing yeah now is that a gopro you use or yeah yeah that uh that uh that's thing at the bottom that's on the floor there is that's the thing that was at the top okay anyway uh i think i i sit there and i dang on watch a youtube uh when you doing stuff on there or whatever mm-hmm i think i saw you what are you the guy with the youtube you ain't really starstruck but you know it's just like it's pretty cool to see somebody you uh you know what i'm saying yeah yeah i um i enjoy doing the youtube yeah so now the other screws are down there somewhere on the floor all four of these i just see one here too some of those i think those are those yeah all right all right all right all right all right ¡Suscríbete al canal! Oh, I wouldn't say it later. Come here, bless. That's the gist of it. Yeah. And if you cause a problem, your rental company ain't gonna be happy. Yeah. 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 All right. Hace mucho calor Necesito quitarlo un poco mas Suficiente Es un termostato de ecovi ¿Dónde está mi verde? Vamos a ver ¿Dónde está mi verde? 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 ¿No lo he непur vicioso? ¿Dónde está mi verde? ¿Dónde está mi verde? ¿LED раз в octubre? ¿Viste? ¿Viste eso? Lo causó disparar. Es como un interruptor de 3 amperios. Y cuando brinque a amarillo disparó. Vamos a probar eso de nuevo. Vamos a probar. Vamos a probar. Creo que afuera hay una tabla de control que no está llamando el contactor. Vamos afuera para investigar. Vamos a probar. 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 Este panel está. Un momento. Que quitamos. El corriente. Aquí tenemos una bomba de calor. Y lo que pasó hace un ratito. Fue que. Pasó la llamada al contactor. Yo lo quebré. Y. La tabla. Va a esperar. Va a recibir una llamada aquí. Pero va a esperar. Para jalar el contactor adentro. De nuevo. Es como. Una cosa de seguridad. Para no dañar el compresor. Pero ahora. Yo quiero. Checar el contactor. Estoy leyendo los. Ohmios. Donde conecta. 24 voltios. 45. Ohmios. Eso es afuera de normal. Vamos a. Vamos a. Replace el contactor. Normal. Debe ser entre. 7. A 24. Eso es doble. Ohmios. 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 Parece que es el inquilino aquí está mirando mis videos. Y. Ohm. Pensó que pudo hacerlo si mismo. solo quiero asegurar que no hay corriente nada primero voy a mover este yo lo movi porque esta abajo aqui y como pueden ver este lado no esta quebrado lo que esta aqui puede poner aqui y a veces este alambre se cae de abajo y por eso los pongo arriba cuando pueda sabes que no tengo un quarter un cuarto no tengo ni tampoco tengo aquí alberto yo quiero mostrarles que es normal para leer los ohmios aqui tenemos 24 a mi es un poco alto pero adentro de normal vamos a ver y 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 ahora voy a poner un fusible de 3 amperios y y dejarlo correr a ver donde puso los tornillos el inquilino y 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 ¡Suscríbete al canal! Estoy esperando que prenda. Quiero asegurar que va a servir. Estamos esperando el termostato. Dice que el equipo está corriendo, pero... Eso no es el caso. Ahí está mi alambre de termostato. No sé qué está ahí. Dice que el equipo está corriendo. ¡Suscríbete al canal! No hay nada que escucha. Una historia de los hombres. Como los hombres han sufrido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! la ¡Gracias! 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 De nuevo estamos esperando espero que esta vez esta vez va a prender como normal me está enfriando todo bien